Bueno, pues bueno, ya por último, nada más el el registro, ¿No? De este candidato a la alcaldía de de Tijuana, que bueno, realmente manifiesta su intención de ser candidato, ¿No? Todavía no hay. Todavía no logra ser candidato, le faltarían estas, este. Firmas. Las firmas, ahorita les voy a decir cuántas, pero pues bueno, ya es el primer aspirante independiente, el día de hoy se vence, lo más seguro que será el único. Ya creo que en en diciembre, el dieciséis de diciembre se vence para diputaciones, pero es Esteban Capelli Barra, abogado tijuanense, quien ya manifestó su intención de ser candidato a la alcaldía de Tijuana, fue el día de ayer en el Instituto Estatal Electoral, ya lo había anunciado en días, días anteriores, este, hay que recordar que se vino abajo mucho de este sueño de ser independiente después del desastre que hicieron los independientes y la ambición de algunos que no pudieron obtener candidaturas en partidos políticos desde el proceso electoral del dos mil dieciséis y pues terminaron siendo un desastre. Además, que sí, no son el mismo terreno, este, no hay piso parejo para los independientes como los hay para los partidos políticos, ¿No? Eh, ¿Le suena el apellido? Sí, 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 le suena el apellido. Dicen que va a tener a su hermano como director de seguridad pública. Ni que fuera Sochi tal vez para poner a los hijos a trabajar en el equipo, ¿No? Eh, por cierto, me están avisando que que confirmado que fue negativo lo de las detonaciones al final, o sea, ya se movió, activó la alerta, obviamente por los ruidos que que pensaban que pudieran tratarse de detonaciones, pero ya se está confirmando por parte de la Fiscalía General del Estado, no se localizaron detonaciones o o evidencia de detonaciones alrededor. Y en torno al candidato ciudadano, Jorge decirlo, ha habido un desencanto por parte de la sociedad en general hacia los candidatos ciudadanos, ¿Eh? El tema no prendió, se dio el tema del bronco en en Nuevo León, como un experimento, pero no se ha logrado hacer que que candidatos independientes aspiren o ocupen este tipo de cargos. O sea, ha habido uno que otro ahí que ha logrado ocupar a lo mejor de la regiduría, no con los mejores resultados, por cierto, pero no se ha logrado tener un diputado o un o un alcalde en Baja California que emane de este de este sector, ¿No? Y y pareciera cada vez es menos el interés de los sectores por apoyar. Y, pues bueno, nada más comentar que requerirían, este, para ser municipio de Tijuana, treinta y nueve mil ochocientos catorce firmas con INE. No, pues que se vaya a la Plaza Península. Yo de ahorita le aseguro que no los va a lograr. Es dificilísimo lograrlas. Sí, lo se puede, sí. Y realmente no hemos visto que tenga organizaciones de la sociedad civil ahí respaldándolo. Pero sí le digo, tiene algunos medios de comunicación de Tijuana que le hace mucho juego, este, a Héctor Ibarra Capella, como a su hermano. Pero acá el punto es. Héctor Capella Ibarra. Héctor Capella Ibarra. Este. Héctor Ibarra es el de ayer. Ah, es cierto. Es el que vino ayer. Es cierto. Vino ayer. Perdón, perdón, perdón. Pero, este, eh, treinta y nueve mil ochocientos catorce, ¿No? Es dificilísimo, dificilísimo. Y eso, pues no te asegura nada, ¿No? Nada más que te registres. Treinta y nueve mil trece. Porque además, bueno, viene el cotejo, viene todo, y, este, recordar nada más que se vence hoy la solicitud de municipios, este, y el veintiuno de diciembre para diputaciones. Perfecto. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.